Música Recientemente contamos con la visita del apóstol internacional Wanda Rolón desde Puerto Rico, quien dirigió un culto de motivación y esperanza dedicado a la familia fronteriza. Durante el evento, el director general Erick Estrada y el subdirector general Oriel Ortega hicieron entrega de reconocimiento y medalla de honor al mérito al apóstol. Música La apóstol también dio un mensaje de motivación a los estamentos de seguridad pública de Panamá. Cuida y vena para que no entre nada que pueda dañar y minar la niñez, la juventud y las familias y el buen orden que se debe vivir en esta nación preciosa llamada Panamá. La responsabilidad es grande, salva, es una tarea que no es fácil, pero la palabra del Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Como lo dice Jeremías 20.11 Dios está con nosotros como poderoso gigante, sí, así como dice nuestro lema, nos debemos a Dios y a la patria. Música 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 Música